Hola, somos K-Club, bienvenidos a nuestro canal, hoy vamos a estar reaccionando al nuevo video de EXO que se llama Love Shot y vamos a ver que tal está en 3, 2, 1... 1, 2, 1... No, pero en...Ay no! Oh my God, eso es maldito... Oh my God... Ay, qué bruto. Qué bruto. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Qué fue eso, Dios mío. Es que, ¿sabe qué es? Love shot, yo pensaba, digamos, primero que era love, obviamente amor, y shot de, verdad, por un disparo, pero también puede ser love shot de tomárselo. En la pistola hay waro, o sea, está el waro, entonces es como tomárselo. No sé, es como, me parece bien como usaron eso. Sí. Qué guapo se ve. Uy, qué bruto, cae. Cami, baby. Qué onda con el Q. Sí. Qué abrazo. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. ¡Ay, que tan linda! La cara de sujo No puedo, Dios ¡Ay, Dios mío, Dios mío! No puedo, Dios mío ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Uy, qué bruto, Karen No puedo, Dios mío ¡Ay, Dios mío, Dios mío, no puedo, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, a mí me encantó la parte de Shumin donde sale con la carta ¡Ay, es que la mirada de Shumin está sola, Dios mío! Y luego Shiner, en camisa ¡Dios mío, no, no, eso no es de Dios! Dios también, ay, ese tema En la parte, casi al final, donde está en el carro Él va como, no manejando porque el carro está detenido Sí, pero es que hay una parte en la que salen como las flores Que están atrás y luego se ve el... ¡Ay, me encantó cómo se ve! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Me gustó mucho el video, los escenarios Es que no sé si es como un lobby de un hotel La parte en la que están como bailando Bueno, muchas partes en las que están como bailando Pero parece como el lobby de un hotel Ese escenario me gustó mucho Y me gustó la parte de la gasolinera también Eso me gustó Pero, ay, qué pequeño, qué bruto Cuando empezó a cantar al puro principio Y con esa bosecita toda suavecita Y uno como que... ¡Ay, no! Me encantó y me gustó Me gustó mucho, mucho, mucho más Que Don't Me As My Temple O sea, me gustó más que tempo, la verdad Ay, es que estuvo genial El baile Yo siento que estuvo sensual Pero no ha lo pasado O sea, estuvo... ¡Qué bruto, Kai! Y Kai, o sea, si Kai estaba Con esa ropa... ¡Ay, no, Dios mío! Ese chalequito rojo ¡Ay, no! ¡No, no, no, Dios mío, no! Bueno, Subo también se ve bastante guapo Y bueno, esto ha sido nuestra reacción al video de Exo Love Shop Esperamos que les haya gustado Porque estuvo demasiado genial Así que vayan, denle like, compartan y suscríbanse Nos vemos en la próxima ¡Chao!